La pena única de 7 años y 183 días de presidio mayor en su grado mínimo, 4 años de presidio menor en su grado máximo. En total, 11 años de condena. Fue la sentencia para Paulina Carrasco, profesional de la salud, condenada por realizar uno de los fraudes más cuantiosos en la historia de FONASA. Más de 5 mil millones de pesos que el Fondo Nacional de Salud le pagó. Al final de la lectura, la acusada se mantuvo en silencio. Médico cirujano titulada de la Universidad de Concepción. Ejercía en centros médicos en el centro de la ciudad, pero no solo realizaba sus labores propias de la profesión. Este era uno de los lugares donde, además de trabajar, realizaba el fraude con el RUT de 66 beneficiarios. Respecto de 66 beneficiarios diferentes, e incluso respecto de ella misma, con un doble carácter, como prestadora y beneficiaria a la vez. En el lugar evitan hablar sobre la profesional de la salud. Algunos incluso ni la conocían. Otro de los sitios desde donde emitió bonos era desde su departamento particular. Incluso usó su RUT como si se hubiese atendido a ella misma. Llegó supuestamente a atender 5 mil pacientes en seis meses. Mil quinientos millones de prestaciones de salud entre diciembre de 2019 y julio de 2020. Mientras otras profesionales estaban en pleno combate contra el COVID, ella defraudaba al Fondo Nacional. En el fondo el daño es para todos. Una persona que hace algo así nos daña a todos. Y no es justo tampoco lo que pasó para todos, digamos, los que estamos en FONASA. Hay mucha gente que necesita el doble que ella y en este momento está mal. Más encima esa señora llega y hace lo que hizo. Feo esto. Cerca del 80% de los fondos en dinero fueron restituidos a FONASA. Con parte del dinero la médico compró bienes que deberán ser rematados. En cuanto a vehículos, son 10 vehículos. Desde un camión, camionetas, un auto eléctrico. También hay bienes suntuarios de lujo, relojes, también joyas. Y también, por ejemplo, hay un container. No es posible que delante de las narices de todos los chilenos se defrauden 5 mil millones de pesos al Fondo de Salud. Eso son muchas prótesis de cadera, muchas prótesis de rodilla, muchas prótesis para el neurisma, muchas cirugías de cerebro. Es mucho lo que se ha hecho daño. La médico deberá restituir la suma de casi 1.300 millones de pesos a FONASA por el fraude más cuantioso realizado por una persona al Fondo de Salud, que destina recursos al bienestar de los chilenos. Gracias. 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 Gracias.